Gracias por seguir acompañado de Corapi Digital TV. Intag es conocida como la zona de mayor biodiversidad del planeta con 80 mil hectáreas de bosques. Ahí se encuentra la producción agrícola muy importante que abastece a la provincia de Imbabura y a otras partes del Ecuador. Y quienes desempeñan en esas labores del campo son las compañeras mujeres. A raíz de la presencia de las empresas mineras, ellas también han sido protagonistas como defensoras de la naturaleza y del agua. Y una de ellas y más conocida, se puede decir, es la compañera Zenaida Huachagmira. Bienvenida a los medios comunitarios de Corapi. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos los amigos oyentes. Un gusto saludarles por medio de este medio. Y sí, efectivamente, una más de tantas personas que estamos luchando día a día en la defensa de la vida. ¿Usted recuerda desde qué año empezó la resistencia de las comunidades en defensa de la biodiversidad Intag? Yo me acuerdo que cuando yo existía, tuve Usa de Razón, ya había esta lucha. Viene desde 1994. La lucha por los derechos de la vida, de la biodiversidad y de lo que existe en Intag? Cabe recalcar que han pasado algunas empresas por la zona. Pero sí, a mí me preguntan personalmente que si recuerdo o no, toda mi vida he estado en un conflicto. Todo el crecimiento, la niñez, la adolescencia se ha pasado en este conflicto de resistencia. De alguna manera, eso es lo que nos ha fortalecido y nos ha enseñado a valorar lo que tenemos. Y continuamos porque hemos entendido y hemos visto el mensaje más grande. El mensaje más grande es somos seres humanos, somos naturaleza nosotros también. No estamos ajenos a la naturaleza y entonces, si no la cuidamos, tenemos el peligro inminente a desaparecer como humanidad. ¿Qué le motivó a usted ser parte de este proceso de resistencia y lucha en defensa de Intag? A mí, yo siempre he estado en procesos de resistencia por el hecho de venir de una familia que sabe del tema, que estaba involucrada. Mi papá, Jorge María Nahuachangmira, igual estuvo en procesos anteriores a los conflictos mineros, en procesos de legalización de tierras, con hacendados, porque antes era bastante distinta la realidad que hoy vivimos. Y llega también mi madre. Mi madre también es una persona que, de alguna manera, está en este proceso de resistencia como una de las principales mujeres que ha impulsado el hecho de decir nosotros somos mujeres y nosotros damos de comer a nuestros hijos del suelo, de la tierra, independientemente de donde vivamos, sea en la ciudad o sea en el campo, la madre, la mujer, es la que se preocupa de que si mi hijo tiene comida o no tiene comida y tenemos que reconocer que la madre tierra es la que nos da los alimentos todos los días. Con estos dos antecedentes que son mis padres, luego mis hermanos, me motivó a mí a tomar la aposta en esta lucha el tema de que hemos venido resistiendo por dos generaciones de personas el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y creo que ya es justo que también continuemos la siguiente generación, en este caso la mía y posteriormente las generaciones venideras reconociendo que la vida es un asunto integral. No podemos decir los seres humanos somos más que la naturaleza o más que los animales. En realidad somos un conjunto que nos necesitamos todos para poder sobrevivir. Eso es lo que me motiva y eso es lo que me da fuerza también, el querer dejar un futuro mejor para mis hijas ahora, ya soy madre, para mis hijas, tal vez para las futuras generaciones de ellas también. Fundamentalmente dejándoles esto en la educación, quizá no en la educación pedagógica que todos tenemos o buscamos, sino más bien en una educación del alma, en una educación cultural, en una educación donde todos, independientemente de la raza y del color, seamos seres humanos. Eso es lo que me motiva a mí, eso es lo que me da fuerzas a mí personalmente como Senaida. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres también que se plantean la defensa también por demostrar que hay recursos los cuales tenemos que valorar y que cuidar. Por ejemplo, el recurso hídrico, que si bien es cierto el ser humano lo toma, lo consume, pero también puede ser autosustentable y sostenible con la producción de energía, con utilizar el agua para pesca, para alimentación. Entonces hay muchas cosas que justifican nuestra lucha, que justifican la salud del ser humano y la convivencia armónica con la naturaleza. Ese es mi impulso y eso es mi fuerza. Y creo que la de muchos al querer dejar a la humanidad un legado importante, un legado de vida. Siguiendo de su experiencia, ¿cuál ha sido el principal rol de las mujeres de las comunidades en el proceso de defensa de INTAG? ¿Cómo se organizaban parte de las actividades cotidianas que tenían que realizar en sus casas y también en las organizaciones? Sí, esto es muy difícil porque si bien es cierto las mujeres jugamos un rol bastante importante en el hecho de defender y entender a la madre naturaleza, también es difícil para nosotras porque aparte de ser defensoras somos mujeres, somos madres, nos toca ser líderes de alguna manera. Entonces, como toda madre, como toda mujer, nos toca hacer el tiempo mil pedacitos, volverlo a organizar y sacar energía y tiempo para autoeducarnos, para autoorganizarnos. Y sí, es bastante fuerte porque hay esposos, hay hermanos, hay hijos que tal vez no comprenden lo que estamos haciendo ahora, pero en un futuro comprenderán y a eso va el tema de la educación. Nosotros como madres somos las que debemos educar en conocimiento, educar en paciencia, educar en amor y no solamente a nosotros como personas, sino educar en conjunto con la naturaleza. Enseñar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, muchas de las veces, a que no somos ajenos a los procesos de construcción de vida que debemos tener. En este caso, defender el agua, defender la tierra, que los árboles, las plantas nos dan de comer, que quizás son nuestra medicina, que quizás nos faltan conocimientos, que quizás el dinero no es todo lo que importa. Y llegar al punto que quizás un día tenemos que entregar nuestra vida para poder sostener a la humanidad, aunque la misma humanidad no se esté dando cuenta de eso. En 2014, cuando le encarcelaron al compañero Javier Ramírez, uno de los líderes más visibles y opositores en contra de la minería en Intag, recuerdo que las compañeras mujeres encabezaron los plantones exigiendo la libertad. Eran momentos duros para las comunidades del Valle de Intag, salir por la madrugada a la ciudad y regresar por la noche, o luego de algunos días sin resultados a veces. ¿Cómo era la vida en esos momentos? Zenaida, ¿puedes activar su micrófono, por favor? Sí, eso digo, Javier es de la comunidad de Junín, yo soy de la comunidad de Cerro Pelado, por el tema de territorio, es bastante amplio, son comunidades vecinas, pero se tiene que recorrer grandes distancias, sin embargo, también vivimos acá temas de persecución, de encarcelamiento en el tiempo de Ascendant, uno de mis hermanos estuvo encarcelado también, pero este tema con Javier también nos hace pensar en otro rol, o sea, las hermanas, las hijas, las vecinas, las compañeras, nos extendimos la mano porque no podemos dejar a nuestros hogares solos, no podemos dejar a nuestra casa sola. Entonces, sí se puede ver y palpar la conexión entre personas también. Eso es importante recalcar que al no estar solos, se tiene mucha más fuerza, eso es lo que he demostrado cuando algunos de nuestros compañeros han estado detenidos o encarcelados, en el caso de Javier, si la esposa, la mamá, tienen que estar con él, tienen que salir, pues una vecina se queda a cargo, o su hermano o su hija se queda a cargo de su casa, y también es una manera de colaborar con el sacrificio o con la necesidad que se presenta en ese momento, y demuestra una vez más que la unión hace la fuerza y la unión, en la verdad, mucho más, mucho mejor. Luego de este proceso de lucha por cerca de 30 años, ¿qué lecciones nos deja a las compañeras mujeres de las comunidades de Intag? Bueno, después de 30 años de lucha, tenemos que reconocer que este es un proceso que no se acaba, primero asimilar. Después que hemos vivido tantos años en incertidumbre, en no saber qué va a pasar, en pensar que tal vez nos van a desalojar, que tal vez vuelven a ingresar con la violencia, como en anteriores años, en anteriores ocasiones. Después de esto, es un trabajo de reconstrucción, de reconstruir a nuestras comunidades, porque también están fraccionadas, separadas, de reconstruir a nuestras familias, de tomarnos el tiempo para tomar nuevas decisiones acorde a la realidad que ahora se vive y nos deja mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, porque han sido 30 años de pasito a pasito descubrir formas de resistencia, de descubrir formas de conocimiento y de alguna manera, si nos dejan en paz las empresas mineras y los gobiernos, vamos a lograr demostrar ser autosustentables y autosostenibles. Y sobre todo, en armonía y en conexión con la naturaleza, con lo que nos rodea, con nuestra Pachamama, con el agua, con la vida. Es eso, es ir más allá, es ir más allá de la ambición o de la comodidad, es pensar en humanidad y es pensar en vida. Y esperamos, esperamos que sí sea un triunfo duradero, el cual nos permita cumplir las metas que nos hemos puesto como personas, porque como defensores y defensoras podemos tener metas que son lograr nuestra tranquilidad, pero como personas también tenemos otra faceta de vida que necesita ser desarrollada. Esperamos lograr eso. Bien, finalmente, Zenaida, brevemente quisiera escuchar, ¿qué piensas sobre la sentencia emitida por el Tribunal Judicial de Imbabura a favor de las comunidades de la zona de Intag? No logro escuchar bien, no sé si es el audio o acá. Mencionaba, ¿qué piensas, Zenaida, sobre la sentencia emitida por el Tribunal Judicial de Imbabura a favor de las comunidades de la zona de Intag? Creo que perdimos comunicación. Estábamos escuchando el testimonio de Zenaida Huachangmira. Por favor, puedes activar el micrófono. Sí, logramos estar con autoridades un poquito más conscientes. También hacerles un llamado a todos los oyentes. Escuchas que en realidad en nuestras manos está la decisión. Cuando elegimos autoridades, cuando elegimos políticos que buscan solamente hacer política y enriquecerse, nos hacemos un daño. También hay que reconocer que al momento que damos nuestro voto, no sea por dádivas o no sea por que es más conocido o más famoso o se le ve bien, sino con conciencia, porque eso es lo que nos va a afectar. Si bien es cierto, nosotros venimos por un proceso de ya 30 años, pero también nos ha tocado aprender qué ocasiona estas situaciones. Y muchas de las veces ocasionan los gobernantes, los que nos gobiernan, nos dirigen o nos representan en la política. Y eso nos lleva a pensar más allá, a sugerir que tal vez tenemos que cambiar la manera de pensar. que si somos campesinos, somos indígenas o somos de gente, de pueblo, que en realidad vivimos la cotidianidad sin ambición, quizá si día a día podemos hacer eso, también lo podemos hacer en una representación municipal, en una representación provincial o quien quita y nacional. El quitarnos el miedo, el quitarnos el miedo al que me dirán, sino más bien qué puedo yo aportar a la sociedad. Yo sé que para algunos puede sonar absurdo, pero es una victoria, es un pasito más para las victorias que tenemos que ganar. Y también es un pasito más a la conciencia de las personas, de las personas que nos escuchan, que nos ven, que les interesa o que no les interesa, pero saben que todos los días tomamos agua, saben que todos los días comemos alimentos. Y eso es la madre tierra y por eso estamos luchando y seguiremos si es necesario. Un abrazo Zenaida Huachangmira, gracias por tu testimonio que nos has compartido para la audiencia de los medios comunitarios de Corape. Hasta pronto. Luego de los mensajes, Elba Luzardo presentará más noticias en este día.